Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 16 de mayo la iglesia recuerda a San Alejandro Obispo de Jerusalén y mártir de la iglesia Oriundo de una familia pagana Alejandro recibió una esmerada educación cultural Se convirtió al cristianismo después de haber entrado en contacto Con varios movimientos religiosos y filosóficos de la época De Cappadocia se trasladó a Alejandría, Egipto Donde florecía la escuela Didascaleion Dirigida por Panteno el Ciculo y luego por Clementa Alejandrinot Llegó a Jerusalén en 212 como coacultor del obispo al que sucedió Alejandro gobierna Jerusalén como un pastor atento sobre todas las necesidades culturales de sus ovejas La Ciudad Santa fundó una biblioteca y una escuela siguiendo el modelo de Alejandría Durante su episcopado tuvo que ocuparse de la discusión entre el teólogo Orígenes A quien conocía desde los tiempos de Alejandría Y sus superiores En efecto Orígenes había recibido del obispo de Alejandría La tarea de dirigir una escuela de catecismo Pero el teólogo también comenzó a enseñar las ciencias profanas Sobre todo la filosofía Aunque Orígenes era laico Predicaba en las iglesias Y esto causó mucho malestar a su obispo que le prohibió explicar las escrituras públicamente Excepto en presencia de un pastor En cambio Alejandro impresionado por la profundidad del pensamiento del teólogo Lo defendió y lo ordenó sacerdote en el año 230 Mientras tanto en la Roma de Septimio Severo Entre el año 202 y 203 Se reanuda la persecución de los cristianos Alejandro se hallaba todavía en Alejandría Y permanece encarcelado hasta el año 211 Con la segunda ola de persecuciones de Decius Ya no tuvo escapatoria Esta vez fue encarcelado en Cesarea Donde sufrió muchas torturas La gloria de sus caballeros Blancos Y su gran santidad Formaron una doble corona A su cautiverio Escribieron los historiadores sobre él Exhausto por los sufrimientos Murió en prisión Y fue venerado como mártir de la fe De sus numerosos escritos Solo quedan los fragmentos de cuatro cartas Que nos han llegado Gracias a Eusebio Y a San Jerónimo Adiós Gracias.